Los sobrevivientes y familiares de las casi mil personas masacradas por el ejército de El Salvador en El Mozote en 1981 esperan que en 2021, cuando se cumplen 40 años de la matanza, los militares procesados finalmente enfrenten un juicio y sean condenados. Así lo aseguró Leonel Claros, presidente de una organización de víctimas. Las víctimas no fallecieron en vano, sino que la sangre de ellos está todavía reclamando justicia. Más de una docena de mandos militares, incluidos miembros de la cúpula que dirigió el ejército durante buena parte de la guerra civil salvadoreña, enfrentan un proceso penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad que actualmente está en la fase de instrucción. Sabemos que el caso de El Mozote está bien probado. Nosotros, como víctimas y como asociación de víctimas, representantes de todas las zonas, estábamos con todas las expectativas de decir, estamos por un buen camino. Los cargos que enfrentan los señalados son asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo, terrorismo, desaparición, tortura y desplazamiento forzado. Todos estos delitos fueron catalogados por el juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, como crímenes de lesa humanidad. Claros, quien perdió a unos 25 familiares en la masacre, duda que los procesados, aunque sean condenados, lleguen a pisar una cárcel, pero asegura que no cesarán en la búsqueda de justicia. El 10 de noviembre de 1981 comenzó en El Mozote y sitios aledaños esta masacre en la que soldados del élite batallón Atláquetl torturaron y ejecutaron deliberada y sistemáticamente a niños, hombres y mujeres, de acuerdo con un informe de 1993 de las Naciones Unidas.